Bueno, entonces vamos a mirar el tema del concepto y tenemos tres propuestas. Tenemos apropiación o aprovisionamiento de materias primas, la tempestad y el zamarrito del pinche. Entonces, el ejercicio para poder tomar la decisión, si les parece, hagámoslo rápidamente. Entonces, hagamos tres minutos de lluvia de ideas, todos pensando en cómo sería manejar el concepto de la tempestad. ¿Les gusta la idea o hacemos otra cosa? Y hacemos, vamos por los tres, a ver si nos gustan. ¿Sí? Listo. Por mí está bien. Bueno, entonces, si quieren, abran micrófonos y pensemos en la tempestad. ¿Cómo sería la tempestad? Mucha energía, mucho color, mucha energía. Y pero, ¿cómo sería? O sea, en términos de estos elementos, color, textos, etcétera. ¡Qué deslumbre! ¡Qué deslumbre! A ver, ¿qué busco? Liz, puedo hablar un poquito de lo que hablábamos con Elizabeth, que era como, pues que la tempestad tiene varios factores, ¿no? Entonces, tiene la lluvia, el viento, los rayos, las nubes, tiene el movimiento de las olas, tiene muchísimas cosas, ¿no? El arco iris, exacto, el color del cielo. Entonces, pues, yo creo que, 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 que sí, es todo eso. Bueno, eso. La paleta de colores de una tempestad también es interesante, porque puede pasar de unos azules a, eh, a naranjas, ¿no? Entonces, va de cálido a frío. Interesante, muy interesante, Liz, ese tema. Vamos a ver qué nos trae Google de los colores de la tempestad. ¿Cuál les gusta? Eso hay de todos, violetas, azules. Bueno, dígame, ¿cuál, cuál pico? Y este, este, este. A mí me gustó mucho el segundo, me parece chévere. Vamos. ¿Este? ¿El que piqué? Sí. Sí, a mí me gusta. Listo. Bueno, esos son como, como ejemplos, nada más, ¿no? Bueno, listo. Bueno, ¿alguien está tomando el tiempo? Si no, no nos alcanza el tiempo para hacer los tres y la idea es hacer los tres. Alguien que me ayude con el tiempo. Yo creo que ya, ¿qué otra cosa de tempestad? Pues, en medio de la tempestad estaba la lluvia, los rayos. Los rayos. Hablaba, ah, hablaba Verónica. Entonces, ahí, ahí. Las gotas. ¿Cuál, cuál pico? Bueno, piquemos este, a ver. Listo. Ahí ya tenemos nuestra lluvia, idea rápida de la tempestad. ¿Les gusta? ¿O traemos algo más? Bueno. Luego, apropiación o aprovisionamiento de materias primas. ¿Qué se nos ocurre con este tema? ¿Qué busco? Si logramos almacenar la lluvia, la energía. ¿Qué busco, Juan César? Porque es que son imágenes. Es un concepto muy bonito. Sí, pero podría ser texturas de los materiales. Por ejemplo, textura de la atagua. El color de la lana. No sé, como también manejar ahí como las texturas de los materiales que tanto el maestro Eter como Juan César manejan. Como el maestro Juan César. Y es que. Pues nosotros mirábamos como. O sea, basándonos en lo que ya pasó acerca del concepto. Es. Es ante todo. Mirar. Que el clima no vaya a dañar. Por ejemplo, las texturas. ¿No? En los diferentes. Las diferentes materias primas. Tanto, por ejemplo, en la atagua como en la lana. Nosotros ahorita ya estamos teniendo problema con eso. Ya. El proveedor nuestro no tiene en estos días las lanas. Le ha tocado recurrir a otra clase de fibras. Y entonces lo que uno tenía pensado hacer con la lana que comúnmente trabaja ya no se puede hacer. Entonces tiene que modificar. Bueno, Juan César, toca subir más fotos de atagua porque Google no encuentra nada. Sería chévere también poner como la reacción de la gente ante la tempestad, ¿no? Así como a algunos les causa emoción. Bueno, pues el comienzo, ¿no? Es la intensidad de la tempestad. Hay otros que es desgracia, ¿no? También. Entonces esa reacción de las personas ante la tempestad también puede inspirar. Eso es lindo, Caro. La vez pasada estuvimos hablando de lo importante de la emoción. Licef nos trajo todo este tema de las emociones como tendencia. Así que me parece muy apropiado. Bueno, yo voy a poner una atagua, pues no me gusta nada. Semilla, coloca semilla. Semilla de atagua. La primera, al lado izquierdo. Pero no está bonito. Juan César tiene cosas más lindas. Bueno, listo. ¿Qué más? Aquí sería más temas de tamo. El tamo es el trigo, ¿no? Está yo el trigo. Trigo. Bueno, tres. Creo que en la anterior también pusimos tres. Cuatro. ¿Y qué otra cosa podemos poner aquí en esta propuesta? Madera. ¿Qué busco? ¿Qué busco? ¿Hola? Hola, hola. La madera también me parece una buena opción. El tallo de trigo. Y la madera, sí. No me gusta casi nada este tronco. No sé, ustedes si ven algo chévere. Piense que tenía como un tronco, eso, con beta, exacto. Bien, y ahora nos vamos al, 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 ay, perdón. Juan Marrito del pinche. Ay, pero ¿cómo hacemos ahí para traernos dinero? Colibriza Marrito, colócale a ver si sale. No es más. Ese no es, ¿no? No. Habría que saber el nombre científico para poderlo encontrar. Edio, Edio, Nemis. A ver. Ay. Te mandé una, voy. Sí, ya vi. A ver, es que me perdí. ¿Cómo es que es? Ay. Bueno, acá hay otro nombre, ¿cómo se le conoce? El chamar, Samarrito Pechinegro. O si no, erio, 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 nemis. Uno por uno, porfa. E. E, ere. I de iglesia. O de oso. C de casa. N de enana. E de enano. M de mamá. I de iglesia. S de saco. N de nada. I de iglesia. G de gato. R de ratón. I de iglesia. B de vestido. E de enano. S de saco. T de tetero. I de iglesia. Y S de saco. Pues mira, mira lo que salió con Eri. Jajajaja. Creo que es este. Dejame, a ver. No veo que salió. ¿No? Ay, ¿dónde están ustedes? Ay, pero no estoy compartiendo. Ahora es ese. Ese es el personaje. ¿Tiene violetas verdes? Sí, ese es el zamarrito, Liz. Bueno, listo. ¿Ustedes me están mandando imágenes? Sí, pero entonces me toca descargarlas y luego traerlas. Entonces, si me ayudan, súper. Bueno, entonces ahí vamos a irnos en grupitos. Vamos a dejar solamente dos grupitos y vamos a charlar sobre los tres. A ver qué les resuena más, ¿vale? Vale. ¿Para qué usan el concepto y qué? Pues, ¿con qué se sienten cómodos? Cinco minuticos. Ya nos vemos. Ok. ¿Ya les salió? Ah, eso. ¿Ya les salió? Hola, ya estamos en sala principal. Hola. Bueno. Entonces, voy a volver a compartir pantalla. Ya actualicé con las fotos que ustedes me mandaron. Primero, aquí en la primera diapositiva, nuestro concepto sería la tempestad. Segunda diapositiva, materias primas. Y tercera, el zaparrito. ¿Zamarro? ¿Zamarro? ¡Zamarro, perdón! El zamarro. Bueno. Les recuerdo que un concepto es el que nos va a permitir desarrollar una historia. Esa historia que va a hacer que nosotros, a través, por un lado, de los productos, y por otro lado, a través de lo que ustedes cuentan, conecten con la emoción de las personas. ¿Sí? Entonces, no sé si los dos grupos ya pueden charlar o si se quieren ir dos minuticos más. Hola. Hola. Los escuchamos. Como todo en lo que hemos hecho en Ayahel Artesano, aquí llegamos por acuerdo. Así que, ¿qué hablaron sobre la tempestad? Que había mucho colorido. Que era un tema muy amplio, bien interesante. Muy disciente. Colorido. ¿Qué más? Textura. ¿Hay textura o no? ¿Posibilidad de textura? Sí, sí hay. ¿Y de la narrativa? La narrativa, pues, también es un concepto bien interesante porque nos une a todos en diferentes espacios, momentos, sentimientos, creo yo. Bien, listo. Sí, sí hay algo más que agregar, por favor, me avisa. Bueno, pues, es un tema que es un tema como más universal, ¿no? Es más, se expande más hacia cualquier territorio, a cualquier país, a cualquier nación, digámoslo así, a todos nos atañen. También se puede conectar con la emoción mediante la intensidad que tiene la tormenta mientras comienza. O sea, es como esa historia que queremos contar, ¿no? El comienzo suave y después con toda la efusión, la efusividad que tiene la tormenta, los rayos, la luz, los truenos, y después va bajando también con esa intensidad. Entonces, creo que sería una temática perfecta como para poder conectar con la emoción, la forma, el color, la textura, el visual, incluso hasta sonora, ¿no? Es un tema súper, súper rico. Yo añadiría también que la ubicación geográfica, ¿no? Todos vivimos, digamos, la tempestad en los Andes, la tempestad en el llano, la tempestad en la costa, no sé, que también puede dar una ubicación geográfica. Listo, muy bien. Nos quedan ocho minutos treinta y cinco. Perfecto. Vamos con el siguiente. ¿Qué ponemos aquí? ¿Qué comentario? ¿Qué posibilidades le ven desde la narrativa, desde la matriz de diseño? Yo decía también que la parte de la textura, de cómo se llega a la materia, la historia, por ejemplo, que un nudo en la madera o que un nudo en la atagua nos puede contar, igual en el trigo, todo eso me parece también bastante interesante como para contar una historia. ¿Algo más? ¿Algo más añadimos aquí? ¿Cómo sería esta paleta de color? Son crudos, ¿no? Son tonos crudos, con posibilidad de añadir tono. Sí, la base es como, bases crudas y para jugar con tono. Yo la veo así como una paleta más tierra, ¿no? Muy conectada a la tierra. Sí, crudos, tierras, grises, café. Pero muy, muy terrenal, muy, muy de tierra. De acuerdo. ¿Algo más que agregar? Bueno, si nos pasemos a la siguiente. ¿Qué vemos acá? Color, Liz. Sí, una paleta de color, exacto. Hermosa. Una paleta de color muy brillante, ¿no? Y mire que sin querer hemos llegado a, a los tierras, al aire, que sería, pues, el ave, y como a la atmósfera con, con la tempestad, ¿no? Hemos tocado también como, como esos, ¿cómo es que se llaman? Tierra, aire, fuego. Fuego. Y todas estas cosas. Elementos. Elementos. Exacto. Con los elementos. Sí, de acuerdo, totalmente. Tenemos tres elementos. Bueno, algo más. En este punto también del colibrí, la energía, ¿no? Porque, pues, el movimiento que es de sus alas, la velocidad con la que se mueve para mantenerse en un punto estático y todo ese tipo de cosas que hace de esa ave que sea algo muy especial. Muy bien. En cuanto a la narrativa, el colibrí también tiene detrás muchas historias, ¿no? Mágicas, muchos agüeros. Entonces, también tiene, tiene eso de dónde, de dónde aprenderse y, y, y como enriquecer más también la temática. El colibrí es el mensajero, ¿no? De buenas noticias. A veces de buenas, a veces de malas. Depende de la región, tiene también su, su significado. Sí, señorita. Entonces, lo veo como muy mágico, ¿no? Con esos colores tan, tan brillantes y tan iridicentes. Entonces, parece que no fueran reales, ¿no? Como tan diferentes de, de los tonos que estamos acostumbrados a ver. Es como, como esa iridicencia súper, súper mágica. Sí, estoy de acuerdo. Y esto que se ha presentado hoy con, con los diferentes ejemplos que se han dado de, 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 desde el colibrí, el tamo, el, las texturas de la madera. O sea, eso hace que nosotros lo, siempre lo hemos, lo hemos adoptado en nuestros diseños y, y seguramente lo seguiremos haciendo. Bueno, pues a mí me gusta mucho todo lo que ha pasado hoy. Y, y a la final nosotros hacemos lo que queramos porque, pues, podemos hacer todo lo que se nos ocurra. Entonces, les, les, les hago una propuesta. En estos ocho días vamos a, a revisar esos tres conceptos para ver si, si los aplicamos los tres o si nos quedamos con uno. Pero eso sí ya es una cuestión que acordemos en la próxima sesión. ¿Vale? ¿Les parece? Sí, perfecto. Sí, de hecho, estaba pensando en que podemos armar entre todos una historia con los tres elementos. Y armamos una historia y si les gusta y, y con esa historia desarrollamos cosas en, en, en cada momento de la historia, qué sé yo. Y, mejor dicho, mejor dicho, nosotros podemos innovar desde el concepto también. Nos queda menos de un minuto. Y me encanta eso que dices, Liz, de integrar los tres elementos. Sí. Bueno, trabajemos en eso, entonces, de hoy en ocho. Me gustó mucho la sesión. Eh, de verdad que me, me gusta mucho estar con ustedes. Un abrazo. Y nos vemos de hoy en ocho con algunos de ustedes. Vamos a empezar a trabajar entre semanas y que estaremos charlando. Muchas gracias a todos y que estaremos charlando. Muchas gracias a todos y a todas. Que pasen buena noche. Gracias, buena noche. Gracias, buena noche. Hasta con ustedes. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Feliz. Buenas noches para todos. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro.